Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece Y el guamachico florece Y las hojas se revendan Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece Y el guamachico florece Y las hojas se revendan Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón la amarrá Cuando le sueltan las tiendas Que el caballo no tomará Y si una u otra la paga Caballo viejo se encuentra El pecho se le degrana No le hace canso a la falseta Y no lo bebe de afreno Ni lo para un falsa rienda Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Que el este no tiene horario Ni fe ya en el calendario Cuando la gana se junta Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Que el este no tiene horario Ni fe ya en el calendario Cuando la gana se junta Caballo le dan sabana Y tiene tiempo con tal Y se va por la mañana Con su pasita a apurar A verse con su motranta Que lo tiene en barbata El porro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Que el Artist que nos encuentra Cuando la gana se junta La любимa Sao Sao Cao Mi Cao Cao ¡Gracias!